¡Joder, otra vez tú! ¿Qué quieres? Traje algo Para decorar tus espadas ¿Mis espadas? ¿Dices esto? No lo entiendo Yo tampoco, mira que soy mi malo para las indirectas ¿Por qué estás tan... ¿Estás solo? ¿Estás con alguien? ¡Estoy con unos coleguitas! ¡Hombre, Luis! Esa es tu mujer, mía, que está buena ¡Señor, no debería faltarle el respeto a esa señorita! ¡Dobby, chicholina! ¿Cuánto tiempo hace que no te veía? ¡Aquí que te voy a poner fin! ¡Lostó, tiene una explicación! ¡Hola, Dobby! ¡No habrás visto por aquí a Carrie Potter! ¡Uy, se la amo! ¡No, señor! ¡Ave, equilibre!